También tenemos que dar otra noticia que también le está dando la vuelta al mundo y es lo que ocurrió en Rusia al cantante colombiano Maluma a quien le robaron en su hotel relojes de oro, varias joyas y unos bolsos. Los objetos están valorados en 800.000 dólares. Pues bien, te ampliamos que según agencias de información rusas, las autoridades del hotel confirmaron el hecho y ya han abierto una causa penal y muchos hablan de que Maluma quizá o ya haya declarado o tenga que estar a punto de declarar ante la justicia rusa porque, oye, 800.000 dólares. No saben muy bien cómo esa persona entró. Algunos dicen que dijeron que era un invitado de él y le abrieron la habitación. Otros que tenía una copia de la llave. Veremos a ver qué dicen las imágenes. Qué coraje que te robe, ¿no? En plenas vacaciones o estando de gira también. Yo creo que estos artistas están expuestos a eso. Y, bueno, 800.000 dólares, yo creo que Maluma se va a reponer pronto. Pero ojalá que no tenga ningún valor sentimental, que eso es como que lo que más coraje le da a uno cuando te roba, ¿no? Una joya. Así es, duele, duele.